Pues bueno chicos ya estamos de vuelta por acá por Plants vs Zombies 2 para continuar jugando acá en batallas Me disculpo por el día de ayer, no les pude compartir los mazos, ya saben el día lunes les pasé un video donde igual les explicaba por qué iba a grabar hasta el día de hoy, hasta el día miércoles Pero bueno, vamos a comenzar chicos con el mazo premium, el mazo mixto con plantas a nivel máximo Y después de ese video voy a buscar la estrategia, la mejor estrategia con plantas a nivel 5 y plantas free También les quiero decir que si escuchan un poco raro ahí el audio es porque estoy grabando con el celular, bueno estoy grabando el audio con el celular Pero el juego lo estoy grabando en la laptop, siempre grabo con un micrófono pues aparte, un micrófono que es especialmente para grabar Pero ahorita tuve que utilizar el celular, también ya está pues acá cayendo una fuerte lluvia Entonces creo que por ahí van a escuchar los relámpagos y todo eso, espero que no les incomode Pero bueno chicos, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que pues se escuche bastante bien Entonces, vamonos directamente a las batallas El mazo que les voy a compartir me ha hecho alcanzar un máximo de 5.800.000 puntos Que es la cantidad más alta que he logrado hace rato Ahorita que grave dudo mucho que llegue a esa misma cantidad Por lo menos quisiera llegar a 5 millones, por lo menos Con 5 millones ya estaría bastante bien Y también pues serviría para comprobar que si se hace un buen puntaje Ahora, el nivel que tenemos chicos es un nivel bastante accesible ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas combinaciones de plantas Ya saben, tenemos a la manzana mortero como planta de la semana Y bueno, les voy a mostrar el mazo, vamos a recargarlo Y ahí está, le llevo al trebolador, a la paralia, a la guisante primitiva, al florecimiento dorado Y a la guisante de fuego ¿Por qué llevamos planta de fuego? Porque en este nivel tenemos tormenta de nieve Me parece que así se llama, tormenta de nieve La cual ya saben, congela las plantas Y una vez congeladas ya no atacan más a los zombies Entonces, las plantas de fuego proporcionan calorcito A las plantas que se encuentran cerca de ella Arriba, abajo, izquierda, derecha, ya saben, ¿no? Entonces, pues así con esa guisante Aparte de que proporciona calor a las otras plantas También ataca, es una planta bastante buena Para utilizarla acá en batallas Y bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar ya, vamos a dejar ahí de estar este Parloteando Vámonos directamente a la batalla Ya les digo, quisiera por lo menos hacer 5 millones Espero y lo consiga Espero y lo consiga, chicos Vamos a empezar poniendo nuestra columna de guisantes primitivos Y acá en la parte del... En la columna del centro, la que sigue Vamos a colocar puras guisantes de fuego Para que las guisantes primitivas de atrás y de enfrente No se congelen Entonces, como ya no me quedan soles Vamos por ellos Vamos a plantar el florecimiento dorado Le ponemos un nutriente para recargarlo Y empezamos a plantar los treboladores Ya saben, esta estrategia que no falla del trebolador Pues, el trebolador y la... Y la guisante primitiva Ya saben, esta estrategia nunca falla ¿Por qué no puedo colocar? Ahí está No podía colocar este... El trebolador Yo voy a decir el mal del trebolador No podía colocar el trebolador Es que había una pócima Y bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Si no logro los 5 millones Pues igual no pasa nada Yo sé que ustedes son demasiado crack Ustedes, chicos Suscriptores del canal Y yo sé que ustedes si van a lograr Incluso ustedes pueden lograr Más de 6 millones Ya les digo O sea, así se los digo Ustedes van a poder lograr Hacer así con plantas a nivel máximo Van a poder llegar a los 6 millones Incluso me atrevo a decir Que van a pasar los 6 millones Así se los digo ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes son O sea, ustedes van a... Van a perfeccionar esta estrategia Van a lograr un puntaje mucho más alto Entonces Yo no dudo que ustedes si lleguen A los... Logren pasar los 6 millones ¿Por qué? Porque ya les digo Yo hace rato Me logré hacer Un... Una cantidad de 5 millones 800 mil Entonces Para ustedes va a ser Pues pan comido ¿No? Pan comido Literalmente Pan comido Llegar a los 6 millones Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal nos va ahorita chicos? Quisiera Quisiera por lo menos Deja Que me deje batallas llegar A los... Vamos aquí Ahí está perfecta esa paralia Ahí perfecta Que me deje llegar a los 5 millones Crucen los dedos Ustedes ahí en casita chicos Para que pueda llegar Si quiera a los 5 millones Con eso ya estaría más que satisfecho Aunque lo dudo Dudo mucho llegar a los 5 millones Vamos necesito Esa paralia Necesito que se recargue Esa paralia Y la ponemos por acá Vamos Ahí está perfecto Estuvo bastante buena Estuvo bastante buena Esa paralia Vamos Que vamos bien Vamos bien De pronto vamos bien chicos No me puedo quejar Con el puntaje que llevo Porque Llevamos más de un millón Llevamos más de un milloncito Ya les digo Por lo menos Déjame llegar Por lo menos Déjame llegar A los 5 Vamos Estuvo bastante buena Esa paralia También Que me deje llegar A los 5 millones Es que también Se me vean La velocidad del juego Baja demasiado Jugando acá En el volador De Android Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos Esa paralia Esa Ese trebolador Como que no se No se plantaba Ahí Vamos ya Llevamos más de 2 millones Creo que vamos bastante bien ¿No? Tenemos una paralia Vamos La ponemos por acá Se van Se van Perfecto Vean el puntaje Yo creo que La recargo Ya saben El nutriente Con el nutriente Podemos recargarla Y ahorita La vamos a colocar acá La vamos a colocar acá Y se van Perfecto Perfecto Ya llevamos 3 millones 3 millones Ya están Ponemos esto por acá No hay que dejar De plantar Las guisantes Primitivas Ya lo saben Las guisantes Primitivas Es importante Estarlas plantando Constantemente Porque Hacen una excelente Combinación Con El trebolador Vamos Necesito una paralia Necesito una paralia Dame una paralia Necesito una paralia Ahí está La vamos a colocar Aquí abajo Y se van Se van Perfecto Vean el puntaje Yo creo que si llegamos Chicos Ya me estoy emocionando Yo creo que si llegamos La ponemos aquí Se van a ir Perfecto Vamos Hasta podemos pasar Los 5 millones Yo creo que si pasamos Vamos Por lo menos No me va a dejar Quedar mal Por lo menos No me va a dejar Este Envergüenza El batallas Porque ya les dije Que hace rato Hice más de 5 millones Y imagínense Que acá no llegue Al puntaje Estamos llegando Chicos Estamos llegando Ya pasamos Los 5 millones Perfecto Perfecto Ponemos esto por acá Se van Perfecto Vamos 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 si quiera Déjame llegar A la cantidad Que hice hace rato No me va a dejar Llegar Se acabó Chicos Se acabó El nivel Bueno Se acabó El tiempo Se acabó El tiempo Pero había Demasiados Zombies Vean Pero bueno No me puedo quejar Chicos No me puedo quejar De la cantidad Por lo menos Para mí Hablo por mí No hablo por ustedes Hablo por mí Para mí es una Excelente cantidad Yo sé que muchos Van a decir Ah yo hago 6 millones Yo hago 7 millones Otros van a decir Ah yo hago 10 millones Tus 5 millones No son nada Bueno Ustedes Para mí es una Excelente cantidad 5 millones 740 mil 950 Puntos Para qué quieren más Ya les digo Si el otro usuario Hace más puntos Es la única forma En cómo les va a ganar Si llegara a hacer 6 millones Dudo mucho Que todos Estén haciendo 6 millones Si ustedes Pasan los 5 millones Van a tener Muchas batallas Aseguradas Y pues van a tener Muchos ascensos De liga Asegurados Pero bueno Vámonos a la siguiente Batalla Vamos a ver Cómo nos va En la siguiente Batalla Chicos Vamos a ver Vamos a ver Por eso es que me atrevo A decir que se puede Pasar de los 5 millones Por eso se los digo No por otra cosa Porque ya lo comprobé Está científicamente Comprobado Que se pueden llegar Se puede sobrepasar Los 6 millones Vamos a utilizar El mismo mazo La misma estrategia La misma formación De plantas Y bueno Espero otra vez Sobrepasar Los 5 millones Sería la locura Que llegara A los 6 millones Acá grabando Sería la locura Total Que llegara A los 6 millones Mientras me encuentro Grabando el batallas Dudo mucho Que Vamos Plántate Dudo mucho Que el batallas Fuera este Tan Tan este Bueno conmigo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Ponemos por acá Otra Ahí está Ponemos otra Por acá Hay que plantar El trebolador No hay que olvidarse Del trebolador Ahí vienen Las tormentas De nieve Si es tormenta De nieve No Recuerdo Que se llamaba Si me equivoco Corríjame Pero yo recuerdo Que se llamaba Tormenta De nieve Ponemos esto Por acá Me quedé sin soles No pasa nada Esperemos a que se recargue El florecimiento Bueno ahí viene cayendo El solicito Lo ponemos aquí Vamos Florecimiento Recárgate Te necesito Ahí está Perfecto Vamos Quédate acá Ponemos esto por acá Bueno ahí la paralela No la pude poner Vieron No pude poner esa paralela Porque salieron Salieron pociones Vamos Creo que ese zombie No me dio nada ¿Verdad? Bueno No creo que vuelva a ser La misma cantidad Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Este por acá Otro trebolador Por acá Ya les digo chicos Ahorita que Que termine yo Pues de subir el video Este video Les voy a traer Vamos por acá Vamos Ahí está Perfecto Les voy a traer El mazo Este Free El mazo Con plantas A nivel bajo Para que Este Pues igual Las personas Que no No han querido Subir de nivel Plantas O no O no saben Como Bueno si no saben Como subirlas Pues vayan a mi otro canal Que ahí tengo tutoriales Y si no quieren subirlas Ustedes quieran seguir jugando Con plantas A nivel bajo Pues igual O sea Cada quien juega Como más Se acomode Como más le guste Bueno Yo me refiero A la nivelación No a utilizar Cero soles Y plantas OP Todo eso Yo simplemente Estoy utilizando Plantas a nivel máximo Ahorita En el siguiente video Vamos a utilizar Puras plantas A nivel 5 Ya les digo Entonces Bueno Esas personas Que quieran Un mazo Con plantas A nivel 5 Espérense Al siguiente video Que va a ser Un poco más tardecito En lo que Busco la mejor estrategia Y bueno Ya les digo Estaré utilizando Puras plantas A nivel 5 Y plantas Free Plantas Que se pueden ganar En el modo En el modo aventura Igual Yo creo que Les voy a mostrar La imagen De las plantas De las plantas Este Premium Porque muchos Creo que no saben O me preguntan Oye Esta planta Este mazo Es free Y yo les digo No Porque están utilizando A la imitadora Y la imitadora Es considerada Vamos Que estos malditos zombies Se están metiendo Yo creo que Le lanzo la podadora Si le lanzo la podadora Vamos Se están metiendo demasiado Ahí como que Mis guisantes primitivos No hicieron un buen trabajo Ya les digo Mis guisantes primitivos No hicieron un buen trabajo Ponemos esto por acá Ponemos otra guisante por acá ¿Por qué no hicieron un buen trabajo? Porque no arrojaron Esos zombies No los arrojaron Y el trebolador No los pudo sacar Del patio Ponemos esto aquí Esto por acá Vamos Plántate Maldito trebolador Me falla bastante El Este El El cliqueo Del mouse Me falla bastante Vamos a ver Vamos Ponemos esto por aquí Se van Perfecto Vamos Que por lo menos Déjame llegar a 5 millones Otra vez Por lo menos Ya les digo Es que Era Es una completa locura Que he grabando Grabando Y por primera vez Acá en el video O sea Este Mientras grabo Llegué a los 6 millones Es Es bastante difícil Pero ya les digo Me conformo con otra vez Llegar siquiera a los A los 5 millones Que no lo voy a lograr No lo voy a lograr Pero bueno En la primera batalla Ya lo logramos Se acabó el nivel chicos Se acabó Ya vieron Ahí este Hubo bastantes fallos Bastantes fallos Por ahí una paralia Me sacó un zombie lector Y no había trebolador En el patio Entonces no me soltó puntos Ese es un gran fallo Y pues lo demás Me olvidé de los nutrientes Ya vieron chicos Me olvidé De los malditos nutrientes No sé por qué me olvidé Vean Me quedé con dos nutrientes Con esos dos nutrientes Hubiera pasado De los 5 millones Porque hubiera recargado La paralia dos veces Instantáneamente Pero bueno Son errores Que ya sé que ustedes Los van a evitar Y pues ustedes Van a poder llegar Van a poder sobrepasar Los 6 millones Me quedé únicamente En 4 millones 592 mil 600 puntos Ahí está el mazo chicos Ahí está el mazo Para que puedan ir Subiendo en las ligas Para que puedan ganar Sus batallas En el battle Y pues bueno Espero les funcione Espero les sirva Espero les guste Ya saben Si les gusta Les funciona Compartan el video chicos Péguenle un buen like Al video Compártanlo con sus amigos Para que puedan ver La estrategia Activen la campanita Chicos No se olviden De activar la campanita Youtube se las desactiva No sé por qué Hace eso Y no solo con un canal Lo hace con todos los canales O sea Toda la plataforma Youtube hace eso Muchos me dicen Oye no me llega notificación Les digo Pero ya subió el video Y cuando ellos van Y se fijan Me dicen Oye es que tengo La campanita desactivada Pero yo recuerdo Que la activé Entonces chicos Revisen Que tengan la campanita Activada Para que cada vez Que yo suba el video Les llegue la notificación Porque luego Ya no se dan cuenta Que subí video Ya ni siquiera lo ven Y pues ya no supieron Que estrategia subí Entonces Activen la campanita Y si no están suscritos Al canal Igual suscríbanse Para que pues el canal Siga creciendo Esta gran familia Siga creciendo Y se siga trayendo Nuevo y mejor contenido De mi parte es todo chicos Y nos vemos más tarde En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!